¡Ah! ¿Cómo estás? Bienvenido al juego de partir el pastel en el bosque de los Cienacres. Christopher Robin le dio a Pui y a sus amigos un gigantesco pastel para compartirlo entre ellos. Y nos gustaría que les ayudaras a repartir el pastel para que todo el mundo coma. Pui quisiera compartir un pedazo con Conejo primero. Ayúdale a compartir a Pui una rebanada de pastel con Conejo, moviendo el cursor hacia la silueta de Conejo y presionando Enter. ¡Muy bien! Le ayudaste a compartir a Pui una rebanada del delicioso pastel con Conejo. ¡Excelente trabajo! Veamos si puedes ayudarle a Conejo a compartir una rebanada con Piglet. Mueve el cursor hacia la silueta de Piglet y presiona Enter. ¡Bien hecho! Con tu ayuda, Conejo pudo compartir una rebanada con Piglet. Ahora, ¿serías tan amable de ayudarle a Piglet a compartir una rebanada con Igor? Busca la silueta de Igor, luego mueve el cursor hacia ella y presiona Enter. ¡Espléndido! Ayudaste a Piglet a compartir una rebanada con Igor, lo cual hizo muy feliz a Igor. Ahora, veamos si puedes ayudarle a Igor a compartir pastel con Tiger. ¡Mueve el cursor hacia la silueta que pertenece a Tiger y presiona Enter! ¡Ahí está! Con tu ayuda, Igor compartió el pastel con Tiger. ¡Y Tiger también quiere intentarlo! Ahora, solo queda un amigo con quien compartir el pastel. Tiger quiere tu ayuda para compartirlo con Winnie Pooh. ¡Mueve el cursor hacia la silueta del oso Pooh y presiona Enter! ¡Lo lograste! ¡Le ayudaste a Tiger a compartir el pastel con su buen amigo Winnie Pooh! ¡Felicidades! Con tu ayuda, Winnie Pooh y sus amigos compartieron el pastel de Christopher Robin. Y al compartir, te mostraron cuánto se interesan el uno por el otro. ¡Vaya! De verdad hiciste a todos muy felices. Tienen suerte de tener un amigo como tú.